Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en el caso de hoy enseñaré cómo pasar la cuarta emisión de GTA V. Como ya sabéis, esta será una serie que yo iré subiendo alternamente, por lo que a lo mejor el siguiente capítulo lo subo dentro de dos semanas, una semana, un mes, no se sabe. Y bueno, pues voy a hacer la emisión de Simeon que la tengo por aquí al lado mía, así que pues voy a dejar lo que es la historia y me voy a callar ya un ratito. No me gustan porque piensas que soy un árabe. ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo me gustan eso? Espérame, ese chico, soy su mentor. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Qué significa un mentor? No te preocupes de eso. ¿Ok, entonces ¿qué tienes para él? James de Santa, algún chico, ya está tarde en sus pagos y tengo esta mala sensación de que va a hacer más daño a la carro, que podemos volver de él a los pagos exorbitados de los pagos exorbitados de los pagos exorbitados. Vale, tengo que ir a una casa. El chaval es el hijo del papá de Roxford Hill. Pasa de todo, intenta traer el coche en buen estado. Vale, pues se alegra mucho de verme, pero me manda por un coche. Esto es la verdad, una contradicción tras otra. Voy a ir con este coche, de hecho. No voy a coger ninguno de los nuevos. Me gusta el coche este pequeño, no sé. Me gustan a mí los coches pequeños porque se aparcan muy fácil. Y ahora por aquí le tiraré para la izquierda. Le tiraré por aquí por la izquierda. Y la verdad es que el coche este está bonito. Algún día me gustaría comprarme un coche así, cortito como este, así. Eso sí, el maletero es muy pequeño. Caberá la mochila del instituto y poco más. Y... poco más, sí. Porque va a decir, y a lo mejor un yorzai y un perro pequeño. Eh, me está llamando el Simeon. Ha cambiado de idea, a lo mejor cuando me enteren... Vale, ha cambiado de idea. No puedo leer porque estoy conduciendo y no puedo coger el móvil, se supone. Vale, ya estamos prácticamente al lado. Eh, le voy a colgar porque es muy pesado el Simeon. Se lía llamarte cada dos por tres y el cabrón no se calla. Vale, ya estamos llegando allí arriba ya. Se me están olvidando las misiones del juego. En el sentido de que el juego me lo pasé ya hace bastante tiempo y... Hay muchas misiones que se me están olvidando. Obviamente algunas misiones sí que me acuerdo, pero hay muchas misiones de ellas que se me están olvidando. Busca la forma de entrar en la casa. Eh, busca la forma de entrar en la casa. Y que no sea por la puerta, ¿no? Eh, vale, saltaré por aquí. Ah, vale, tengo que ir agachado. Elimina al jardinero. Cuando esté en modo sigilo hará menos ruido al moverte. Vale. De todas maneras, él con la máquina esa tampoco creo que se entere mucho. Voy a acercarme por aquí, sigiloso, como un ninja. Vale, pulsa la B. La B. Vale, a tomar por culo. Pues nada, ya he matado aquí al... Bueno, no lo he matado, le he dado un golpe aquí con todo mi cariño. Ahora entramos por dónde. ¿Por dónde había que entrar aquí? Por aquí no era. Ah, vale, ya creo que sé por dónde era. Vale, sé que era por alguna ventana, pero... Eh, la pregunta es cuál ventana. No, por ahí no entra, es normal. Soy gilipollas, tú. Me pongo a entrar por la puerta después de matar al jardinero. ¿Cómo te comí tú eso? Vale, para llegar a la ventana... Vale. Creo que ya sé por dónde tengo que subir. Por aquí. Tiene toda la pinta. Ahora me subo por aquí. Ahí suena el pequeño Jimmy. Y pegando voces aquí, la verdad. Así que entraré por aquí con cuidado. Jimmy me ha llamado zorra. ¡Ay, la hostia! ¡Ay, qué ha pasado! Vale, un espejo para guapos. Eh... Recupera el coche. Vale, tengo que bajar sigilosamente. Tengo que bajar por aquí sigilosamente. Mi hija... Bueno, mi hija... La rubia esa está ahí. Y yo tengo que ir al garaje. Que el garaje... Eh... Está por aquí detrás. Eso sí, obviamente... ¡Ay, uy, uy, uy! Que por aquí me va a pillar. Vale, vale. Voy a ir con cuidado. Se va a dar cuenta ya mismo que estoy aquí. Vale. Ya estoy aquí en el garaje. Me subo en mi coche amarillo. Es un coche precioso. A mí los coches amarillos no me suelen gustar, pero... Hay algunos modelos que están muy guapos amarillos. Como por ejemplo el Lamborghini. Y también, en especial, este coche me encanta en amarillo. Vale, vamos a tirar por aquí debajo. Me dijo que llevar al coche sano y a salvo. Por lo que no tengo que darle ningún golpe. Vale, aquí estoy llamando ya a Simeón. ¡Uy, chaval! Que me pilla. Ya tengo el coche. Voy a volver. Si no te trae el embargo... Vale. Vamos a la calle y a que acabe el día. Vale, tengo que ir ahí. Voy a tener cuidado porque... ¿Qué está pasando aquí ahora mismo? Ah, vale, me tiene... Vale, vale, vale. Voy a ir con cuidado. Quedo un kilómetro. Me está apuntando con una pistola. Así que... Conducir bien no creo que conduzca muy bien. Vale, ahí viene un camión a toda hostia. Y por allí voy a hacer un 360 grados. Voy a tirar para la izquierda. Vamos. Volando. Por aquí. Y el coche este, la verdad, es precioso. Pero me seguiría quedando con el pequeñito este. Me gusta más el coche pequeño que este. Obviamente este coche se ve así como más porrudo. Pero el pequeño es que me gusta mucho. Me recuerda mucho a los coches de choque. Así que... La verdad es que está bastante guapo. Vale, ya hemos llegado ya. Por aquí. Con cuidado. He hecho ahí una cosa que ya no me va a salir más. Vale, paramos por aquí. Y aquí me sigue apuntando el señor Michael con la pistola. Entra en el coche a través del puto escaparate y rápido. O te meteré dos tiros en la nuca. Y luego lo haré yo mismo. Tío, tiene que estar de coña. ¿Te parece que estoy de puta broma? Tío. ¿Qué mierda de vida? Ah, vale. Me invista el coche con el escaparate. Vale. El escaparate está justamente por ahí. Y le tengo que meter un zumbío por aquí, ¿no? Ah, le voy a tomar por culo. Hostia, le estoy liando aquí. Le he roto todo el escaparate aquí y el tío está loco. Señor Semeón. Y no me aún también. Los trabajos bien hechos. Los pago. Vale. Ahora largo de aquí. Cabronazo. Ahora tengo que meter una hostia a este. Vale. Pues le doy una hostia al señor Semeón. Estoy dando una paliza buena. Y no se puede ni mover, cabrón. Venga. Defiéndete, hostia. Uh, chaval. Vale. Le estoy reventando ya la cabeza. Le he abierto una brecha y todo. Y ya parece que está un poco reventadito el Semeón. ¿A ti te parece que esto vale 5? Puto racista. Uy, la hostia. Eso tiene que doler la hostia. Esto necesitaría tunearlo. Para que valiera chico a lo grande el mes. Madre mía. Lo estoy reventando. Lo estoy reventando el Semeón. Tengo su firma. ¿Sí? Acepto que un matón local de puta casa. No lo sé. Vale, por Semeón ya está un poco reventado. Parece que está un poco más para allá que para acá. A ver, lo tiro aquí al suelo. Y le seguiré pegando una hostia más. Porque tampoco le he dado mucha. Así que si le doy una más que otra, yo creo que sería lo mismo. Vale. ¿Y ahora qué? Pues nada, ya está la misión superada. Y bueno, pues chavales. Este es el capítulo de hoy. En este caso, la cuarta misión. Espero que hayáis disfrutado. Y si es así, suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo de lo que vaya subiendo. Y hasta la próxima. Adiós.